En Güeñes somos la Cenicienta de Vizcaya. Y no solo porque tenemos que volver a casa antes de medianoche cuando vamos de fiesta de Bilbao, porque nos tratan como ciudadanas de segunda en casi todo. Y no es justo. Soy Inés Unzaga, candidata a la Alcaldía de Güeñes por el Carrequín Podemos, y he decidido dar este paso porque creo que en este municipio aún queda mucho por hacer. Llevo viviendo aquí toda la vida y aquí quiero seguir. Aquí se han criado mis hijas y también están envejeciendo mis padres. Soy periodista, he trabajado varios años en el correo cubriendo la información de toda Encarterri y actualmente trabajo en el call center de Güeñes. Por eso conozco muy bien la realidad de este municipio y su ciudadanía. Por eso sé que en Güeñes no queremos seguir siendo la Cenicienta de Vizcaya. Ascos de llago me desidudo. Vota el Carrequín Podemos.